Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Nissan que sorprende con su nuevo modelo llamado Sakura el cual será un K-Car totalmente eléctrico que estará disponible desde este mismo verano japonés y bueno, diseñado solamente para la ciudad, tiene poco más de 3 metros y posee un motor totalmente eléctrico, perfecto para moverse por las ciudades y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno su nombre es Sakura, en alusión a una icónica flor japonesa recordemos que la palabra Sakura traducido desde el japonés significa flor de cerezo y es la nueva propuesta de la marca Nissan un pequeño automóvil que solo mide 3,3 metros y una estética tipo K-Car por supuesto es un coche totalmente eléctrico su carácter eminentemente urbano se confirma con un radio giro que tan solo es de 4,8 metros perfecto para un manejo por la ciudad también posee el sistema ProPilot Park diseñado para facilitar el aparcamiento controla de manera automática dirección, velocidad, frenado, cambio y freno bueno, el motor posee una potencia que tiene 47 kW lo que equivale a 63 Cb y como bar tiene 195 Nm que permite poseer unas prestaciones suficientes para una utilización eminentemente urbana, el conductor dispone dispone tres modos de conducción los cuales son Eco, Standard y Sport bueno, asimismo a través del E-Pedal Step el conductor puede acelerar suave y de manera constante sin recurrir al freno y de este modo aprovechar el sistema de carga regenerativo de hecho desde la marca Nissan dicen que es posible conducir solo con el pedal del acelerador y de este modo circular de forma más suave el Sakura está equipado con una batería de iones de litio última generación que viene avaluada por su utilización en su modelo global en Leaf también 100% eléctrico tiene como autonomía 180 kilómetros y gracias a su configuración de apilamiento de celda se ve más compacta y permite mejorar la habilidad aparte de eso la batería también se puede utilizar como fuente de energía móvil bueno, en lo referente al diseño de este vehículo posee por ejemplo iluminación LED, llantas de aluminio con un diseño que se inspira a los nudos decorativos Mizuhiki japoneses que se suelen utilizar en sobres y paquetes de regalo Nissan ofrece hasta 15 colores para la carrocería incluyendo 4 opciones con tonos que evocan las estaciones en cuanto a la sección interior destaca una pantalla Advanced Drive Asset Display que tiene 7 pulgadas y otra para la navegación que posee 9 pulgadas colocada de manera horizontal el sistema de navegación Nissan Connect ofrece funcionalidades específicas como por ejemplo una configuración de la ruta en función de la necesidad de carga un servicio llamado CSOS de emergencia y conectividad inalámbrica Apple CarPlay destaca también un volante con diseño deportivo que puede estar forrado con cuero todo el interior se puede personalizar con 3 colores negro, beige y gris azulado está programado para salir a la venta en Japón durante este verano en ese país el Sakura posee como precio 1,78 millones de yenes algo así como 11 millones de pesos chilenos y bueno y con esto me despido, adiós, comifuera, chao